Además, otras personalidades haitianas visitaron la construcción del canal en Haití, entre la que se encuentra la reconocida artista haitiana Anie Allert, quien llegó a la zona desde Estados Unidos y fue recibida con una gran algarabía por los trabajadores de la construcción. Antes de su llegada a Haití, la artista había prometido que donaría unos 2.500.000 goldes, equivalentes a unos 18.587 dólares para que sean utilizados en la terminación de la obra. La artista se hizo acompañar de la arquitecta del canal, Wydeli Pierre, quien había señalado que la construcción del canal es un símbolo de resistencia para los haitianos y a quien el presidente Luis Abinader le prohibió la entrada a República Dominicana junto a otros empresarios y políticos del vecino país. ¡Suscríbete al canal!